ideas creativas para regalar en san valentín acompáñame y vamos a ocupar esta botella la parte de una botella vamos a cortar también en la parte de la boquilla de la botella vamos a ocupar otra parte de una botella más pequeña también vamos a quitar la boquilla y vamos a forrar con foamy vamos a pegar muy bien con silicón frío silicón caliente también vamos a pegar esta parte vamos a realizar como una un tipo copita y lo vamos a pegar muy bien ya que haya pegado vamos a empezar pues a decorar o a forrar vamos a ocupar este cd y vamos a forrar yo no me lo voy a forrar de un lado la parte brillosa la vamos a dejar sin forrar para que quede más bonito tipo espejo y vamos a forrar con este foamy abrillantado yo lo estoy decorando de esta manera pero tú lo puedes decorar a tu gusto con tus ideas pero pues mira aquí te estoy compartiendo esta idea muy fácil y muy rápido de realizar y lo puedes regalar con los dulces de tu preferencia cualquier duda que tú tengas aquí abajito en la descripción con mucho gusto yo te estaré contestando y si no te has suscrito pues suscríbete y regálame un dedito arriba y pues bueno aquí vamos a decorar con esta cadenita todo alrededor miren también vamos a poner en la parte en medio voy a ocupar un este la tapa de un perfume que ya no estaba ocupando miren es un vidrio transparente miren qué bonito se ve recuerden que estamos haciendo ideas con o realizando ideas con reciclado miren qué bonito se ve miren a mí me gusta mucho cómo está quedando vamos a ponerle esta linda mariposita en la parte de abajo para que no se mire tan sencillo y ya lo puedes llenar con tus dulces preferidos miren qué bonita idea dime qué te pareció espero que te haya gustado mucho mucho esta idea y pues lo puedes llenar con tus dulces y todos tus chocolatitos que a ti más tengo encante mira qué bonito se ve y con reciclado no tienes tus botellas cuárdalas para que la podamos reutilizar miren qué bonito es un detalle muy pero muy bonito y pues nos vamos con nuestra segunda manualidad en esta parte vamos a ocupar la parte de abajo miren bien lavado bien lavado lo vamos a forrar con foamy pero antes de pegarlo vamos a hacer un pequeño corte como tipo crucecita en la parte de en medio vamos a marcar muy bien para que sepamos dónde vamos a cortar no todo nada más este un poquito tantito porque pues por esa parte vamos a meter los dulces citos aquí ya sabes lo puedes decorar a tu gusto yo aquí ya pegué con silicón frío dejé que secara muy bien y lo vamos a empezar a decorar a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a ocupar este, lo vamos a agarrar y lo vamos a doblar muy bien a la mitad, vamos a remarcar muy bien con nuestra tijera, ambos lados la vamos a remarcar muy bien. No te puedes perder el video para que te quede muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!